Catalina Cortés, por eso dejé de verlos, porque tergiversan lo que dicen. No dice. Ah, no, dice tergiversan. Así, bueno, dice. Por eso dejé de verlos, porque tergiversan lo que dicen. ¿Cómo se ve que les dolió la retirada del chayote? Por eso es mejor ver la mañanera, para ver qué dice en verdad. Espero lean mi mensaje. Adiós. Leído. Siempre lo leemos, porque estamos una botana. Leído. Y para empezar, entonces, no es tragiversan. Bueno, pues, pero además, si no nos ve, ¿cómo sabe? No, no nos deje de ver para que sepa exacto. Es tergiversan. Sí, no, mejor que los escuche. Que lo enchuecamos. Que no vaya al catecismo hoy. No, pero mira que Catalina nos diga cuando la estamos regando, cuando estamos diciendo una cosa por otra. Porque puede, a veces, yo frecuentemente embeto la patota, y feo. Díganos, Catalina, que esa sea su labor. Policía de buenos días y correctora de estilo, para que no enchuequemos los asuntos. Lo único que quiero es que me enseñen los recibos del chayote. Y que me digan dónde está, por favor, para ir ya personalmente a cobrarlo. Porque, pues, si ha sido por correo o depósito, no ha llegado. Ya que está tan atenta y que investiga, que me digan dónde están los recibos. Y de cuánto era. Y a partir de cuándo. Porque ya tengo ahí una alcancía muy buena, yo creo. No, pero ahorita nos serviría para la cuesta de enero. Yo sí. Para la calefacción. Ya acepté mi gusto por el chayote y pasión por el chayote. Felipe Carrillo Camacho, de Coyoacán, 62 años. A todos los de la mesa. No hay que hacerse tontos. Porque todos los disturbios, enfrentamientos en el país, son provocados por la oposición para poner en mal al presidente. Pero tenemos un buen presidente, el mejor. Y lo voy a seguir defendiendo a toda costa. Ahora, los enojados, son toda esa bola de rateros que había antes y que ya no pueden seguir haciendo de las suyas. Tiene usted... Los cambiaron por otros. ¿Qué? Ya no están los rateros de antes, ahora están los rateros de hoy. Y ahora. Pero Felipe tiene toda la razón. Hay que seguir defendiendo a nuestro presidente. Estar con él. Pero, pedirle que si esos de la oposición le están metiendo piedritas, que los capturen. Y si violan la ley, que lo señale. Exacto. Y opinar, criticarlo, no es una crítica, no es un delito, pues. No, el que no estemos de acuerdo con algunas cosas, no quiere decir que estemos en su contra. Son cosas distintas. Hay que defenderlo hasta que no se pueda. Vicente Noriega Gama. Estos carroñeros conservadores de buenos días. Sin la mañanera no existiría. No tendrían nada que rebuznar. Entonces, ¿la mañanera es un acierto o un error, amigo? Porque tiene usted razón, Vicente. Se exponen temas en la mañanera. Se revela el carácter del presidente, sus filias y sus fobias. Es un acierto o un error salir tantas horas a enfrentarse así. Con temas en abstracto. Aquí, creo que alguno de mis compañeros dijo que eso era un error. Bueno, le costó perder media capital. Yo lo atribuye a la mañanera exclusivamente. Ahora, ¿cuánto tiene el programa antes de que empezaran las mañaneras? Pues aquí nada más tenemos. Y tantos años. Y tantos años. Y el programa va a seguir después de las mañaneras. Es. Todo eso va a pasar. Eso es lo que me da calma. Esto va a pasar. No, pues ya estamos antes de las mañaneras. Y nos quedamos a veces después de las mañaneras. Víctor Manuel Toledo, de Álvaro Obregón, 82 años. Sea cual sea el evento de la expropiación petrolera, hay que ir a festejar. Si a la maestra no le parece, pues que no vaya. Pues sí, así son los llamados. Ojalá fuera. Yo soy, y bueno, como historiador, a mí me gusta recordar las fechas. O sea, sí, pero es tan oscura la historia del petróleo en México, tan oscura como el petróleo, que se ha perdido tanto dinero a lo largo de tantos años y se sigue perdiendo. O sea, qué bueno que hubo un Cárdenas, qué bueno que se hizo en su momento. Pero ahorita la situación con respecto al petróleo y lo que ha significado para México en los últimos años, verdaderamente es de tristeza. El petróleo realmente nunca ha sido nuestro. Ha sido la gran caja para el gobierno en distintas épocas. En ocasiones se ha utilizado correctamente, en muchas otras no. Ha servido para tapar huecos de las finanzas. O sea, condujo a la crisis del 82 por un mal manejo desde la administración. O sea, realmente se pudo haber hecho mucho más con ese petróleo durante todos estos años. Y lo que quedan son palabras. Un gran acto. A mí me parece que Cárdenas Lázaro, Cárdenas del Río, fue uno de los grandes presidentes que hemos tenido. Y sin embargo, el propio sistema fue haciendo del petróleo un elemento de corrupción de Estado. Y actualmente los cardenistas sobrevivientes ven con mucha preocupación lo que está sucediendo. Todo eso que dicen ustedes tienen razón. Pero alguien me agregaba que además nos hizo mucho daño porque dejamos de ver la pesca, el campo, la minería. Y otros factores que hubieran dado grandeza, sobre todo teniendo vecindad con Estados Unidos, la mano de obra calificada y la industria que pudimos haber traído porque confiábamos en el petróleo y nos sobraba. ¿Será cierto? La mayor tragedia del país fue que toda la bonanza de los altos precios del petróleo, que ocurrió sobre todo durante Fox, se desperdició. Se entregó en subsidios a los gobiernos locales, no hay nada, no hay una cosa que... Eso que ven ustedes, maravilloso, es resultado de la inversión que hicimos con las grandes ganancias de la primera década de este siglo. Perdón, Mario, pero sí hay el centro Fox y su rancho. Es la única gran obra de ese sexenio. Uno ve López Mateos, ¿qué dejó López Mateos? Todavía estamos pasmados por lo que dejó López Mateos, ¿no? El Museo de Antropología, luego el Chapultepec, grandes carreteras presas como nunca ha visto la humanidad, porque así era la sala de máquinas del infiernillo, de veras. Hospitales. Una cueva más grande que cualquier otra que haya hecho el ser humano, tallada en roca. Todo eso es extraordinario lo que hizo un gobierno que desea la grandeza del país, no darles una prebenda a los pobres. Y esa es la prioridad errónea que tiene el actual gobierno. No busca la grandeza del país. No le interesa ni la ciencia, ni el desarrollo, ni la cultura, ni nada. Se interesa dar subsidio a una clase a la que no se estimula para trabajar.